Bienvenidos amigos de Feastar.com Un nuevo video en el canal y arrancamos señores con las stats de la Liga Chilena Vamos a ver a todos los jugadores de la Liga Chilena Recuerden que no está actualizado de momento Con los últimos traspasos Que hubo a nivel mundial Pero me imagino que en Chile Por ahí si ya el mercado de pases Estaba cerrado Y no falta algún que otro jugador Que si pasen al mercado europeo Estamos viendo el Audax Italiano Bozo con 69 Esa no es El fútbol chileno que pierde Este año El juego Geraldino 70 Punto alto de Audax FIFA 20 Que pierde A la U de Chile Con deportes Ñuñonia Pero suma Un punto fuerte con un Católica Y Sports Aparece con 3 camisetas Este año Dituro Kusevich Fue en salida Fue en salida Perdón 75 Estuvo por Boca Miahuet El argentino 75 Puch 74 Bueno no 75 Esperemos que pueda llegar Face De la U Católica Acá en Argentina Se escaneó A Racing También se estuvo Haciendo lo mismo Con Independiente Hay que ver cuando Llegan esas caras Y los equipos Que tenían más o menos El mismo El mismo Acuerdo con E-Sports De Chile Sería La U Católica Es la info Que tenía Se ve con el tema De los tweets Que está enviando U Católica Los tweets Y también Lo estamos viendo Con el tema De que le dan bola Y agregan más Camisetas de lo normal A lo que pasa En el fútbol argentino El fútbol argentino Así todos tienen Dos camisetas Salgo Racing Que tiene tres Que es el que tiene acuerdo Pasa lo mismo En Chile Con la U Católica Y pasa lo mismo Con Independiente Santa Fe En Colombia Que serían Los cuatro equipos Hoy de momento Con acuerdo Con eSports Dentro De FIFA De FIFA 20 Para adelante Hay que ver Que pasa Si este año Tendremos alguna Novedad A fin de año No quiero decir nada Pero Quizás hay Alguna novedad A fin de año Si no Tendremos que esperar Hasta FIFA 21 Me imagino Pero bueno Se está tratando De armar El camino De Del fútbol Sudamericano Dentro del juego De eSports Esperemos a ver Que llega Cobresal 66 Godoy 67 Farías 67 Paulete Cantero 68 Muñoz 68 Cobresal 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 Está en la B Todavía O se fue El año pasado Cuando se fue Yo lo tenía Cobresal Equipo fuerte Estaba Cobresal Y Cobresal En Chile Otro que No volvió Nunca más Santiago Wanderers Que onda Que es de la vida De Wanderers Desapareció El mapa También Otro Que no subió Más 69 Sepúlveda Martínez 68 Valenzuela 69 Ramírez Castellón Copia Saiz Si quieren ver Algún jugador en particular La Face O algo de eso Denen una pausa Al video Porque no voy a estar Viendo uno por uno Son todos genéricos Creo que toda la liga genérica Menos Menos El Coquimbo Que tenemos al amigo Pinilla Que en su momento fue Miren esto Esta paradoja Fue escaneado Para la U de Chile Boca Tuvo el escaneo De Benedetto El año pasado Y la U de Chile El escaneo El escaneo O la cara armada De El amigo Pinilla Que después No terminó Jugando en el U de Chile Terminó fuera del juego Directamente Y este año Lo tenemos En Coquimbo Si es que todavía No se fue No se Por lo menos Hasta hace un rato Estaba en el juego Ahora Vamos a ver Si sigue estando Faria 71 Vamos con los Higgins Pinto 68 69 Para Magalais Cereceda Cereceda Me suena este Cereceda ¿Es argentino? Me suena Cereceda Cereceda Jugó en la selección Me suena de algo Fernández Con 70 Salazar Fierro Doffo Contrera 68 Osorio 68 Yañez Cajáis Este si El argentino Que estaba Al Racing Al Racing No Cajáis Me suena Que el que estaba Al Racing Ahora en O'Higgins Muchos argentinos Se van Disparzando Por el mundo Y aparecen En este jueguito Como decía Anteriormente En un video También de los stats Del fútbol mexicano Uno después Se encuentra El espiar de rastro Y lo se encuentra Por acá ¿No? Ejemplo Cajáis Que por ahí El año pasado Lo vi Pero ya me olvidé Directamente De que Seguía jugando En Chile Ganizacubillo Si me acuerdo De Buen Anote Que estaba jugando En Católica De Abued Pero a algunos Se le pierde el rastro Y después Se lo encuentro por acá Y que tiene apellido Más o menos No tan comunes ¿No? Porque si son Martínez Hay 35 millones No sé cuál De todos los Martínez Como este Sepúlveda ¿Cuántos Sepúlveda Hay en Chile? ¿Qué onda con El Sepúlveda Es el González De acá Argentina ¿No? Sepúlveda Son 3 millones Sepúlveda ¿Qué onda? Ve que linda Esta La peluca De Bello Alta peluca Leche 71 La Antofagasta La Antofagasta Va, viene, va, viene Por ahora Se está manteniendo Jules 69 Ampuero Ballestero 51 Una lástima También los kits De los arqueros Y creo que En ese detalle Creo que también La Bu Católica Lo tenía ¿No? También lo tenía Racing Lo tiene independiente Vamos a ver Qué pasa Con lo que le conté Anteriormente Mientras que Seguimos viendo A Universidad de Concepción 71 Rubio San Martín Espino Retamal Portillo Ah, y la otra cara Que también hay En el fútbol Chileno Es la de Rojas Que también Era porque estaba En la U de Chile El amigo Rojas ¿Por dónde andaba? Está en algún equipo Por acá Rojas Acá, creo Si no me equivoco Está en la calera Acá hay un Rojas Pero no sé si es este No es defensor Que después estuvo En Megrano de Córdoba La Rondo La Rondo La Rondo Este es la Rondo El que estaba acá El que estaba en Racing Que fue arriba Se rompió todo Y no jugó nunca más No, Racing No, de Central El que estaba en Racing Fue arriba Era Lolo Que ahora lo tenemos Nosotros en Banfield Ahí Lolito Lolito La patada que pegaste El otro día Figuero Amanso Leiva Mirá, ves Esto es lo que estaba diciendo No sabía que la Rondo Fue a terminar Fue a parar A Unión en la Calera Bueno Ahora lo sé Vamos con Everton Campestrini Campestrini Este es el argentino Campestrini Mirá, ves Este lo había perdido el rastro Que lo quería Lo quería Maradona en México Después quedó colgado Y ahora está jugando en Everton En Chile No en Campestrini Si es el que Pienso que sí Que es el argentino Campestrini Arismendi Rivera Cerato 70 Leiva Pereira López González Carvalho Rosas Y así pasa Leverton Devinia Campestrini De Jams Opasso El Curicó Vamos con el Curicó Suárez García Espinosa Vera Vera Es el Vera Que estaba acá en Argentina Es el Vera De estudiantes De Independiente De ese estamos hablando Está en Curicó Unido Es Me encuentro cada uno Vera Diego Vera Era Diego Vera Si no me equivoco El Curicú Unido Con Verita Coquimbo Tenemos la Coquimbo Salas Hermosa Camiseta de Coquimbo La suplente También Muy linda Farfán Navarrete ¿Cuánto le pusieron A el amigo Pinilla? Si aparece ¿No? ¿Cuánto tendrán? 70 mínimo 73 Acá lo tenemos A Pinilla La única Face ¿Cómo se nota? La diferencia Mirá Puedo venir con todos esto Con la cara toda desordenada Y de repente Pin Te aparece uno Y siguiente ¿Qué onda? Y hicieron la Face Hay una gran diferencia Todavía En las caras genéricas Con las caras reales Aunque están un poco mejor El tema de texturas Las genéricas Algunas Pero la diferencia Dentro de los juegos Es abismal A veces no te da Ganas de jugar Con jugadores Con este tipo de cara Me pasa a mí En los modos carrera Que juego Sobre todo Si siguen el canal En el Twitter Se darán cuenta De que no juego Con jugadores Que no tengan La cara real Porque me molesta Verle toda la cara Desordenada Así como la tengo yo Colo-Colo Que es el Viña Sur Barroso Opaso Valdes Suazo Mouche No Mouche Terminan Colo-Colo Valdivia Esteban Paredes Que tiene su Face Del año El 14 Debe ser FIFA 14 FIFA 13 FIFA 14 Fue cuando se sumó O FIFA 15 Debe ser O FIFA 14 Se sumó La Liga de Colombia La Argentina Y la de Chile Las 3 en una Si no me equivoco Creo que fue así Y el tiempito En Colo-Colo Le pusieron la caripela Al amigo Paredes Así pasa Al Colo-Colo Ustedes Por qué piensan Es ahorrales Este también Del argentino Por qué piensan Que PES Se quedó Con Colo-Colo U de Chile Con Boca Con River Por qué PES Se quedó De Viña Sur Vamos a U de Chile Por qué PES Se quedó Con Casi todo el Brasil Y no tiene La Copa Libertadores En el juego Medio raro eso ¿No? ¿No le parece Que es medio raro? No quiere decir Que algo Algo hay Bueno Vamos a ver Futuro Qué pasa Deportes Ñuñona Ñuñoa Estos jugadores De Paul Enríquez Carrasco Campos Barrios Zacaría Collao Moya Alarcón Mazuela Rosas Son los postas Esto de La V de Chile Porque no me suena Ni uno Parra Pero Riquelme Pero por decir Pero no me parecen Ah sí Bueno acá tenemos Sí 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 Abeldaño Ahora sí Estaba Johnny Herrera Sí está bien Pensé que ya estaba Está con los nombres Fisticios En un momento me asusté Ves el Yur Y pará Que me quiero buscar A Rojas ¿Dónde está Rojas? ¿Dónde está Rojas? La otra cara La pasé De largo Seguramente venía hablando Vamos a buscar a Rojitas No me quiero ir sin ver a Rojitas Ven acá lo que le digo Tiene buzo arquero El único equipo que tiene buzo arquero Dentro del juego En la Liga de Chile En la Liga de Chile Es El amigo De la U Católica Los Cruzados Rojas Rojas ¿Dónde está Rojas? Qué fácil sería Que tendría ahora acá Un amigo chileno Que me diga Rojas está en tal lugar Pero no está Rojas Acá No Es este Es de la Roja Bueno Es otro Roja Entonces O le sacaron Mirá si lo estoy buscando Y le sacaron la Face Que tenía también De la época Que le pusieron a paredes ¿No? En Chile Rojas Acá está El de Watchpad Ahí lo tenemos Rojitas Lo vamos a saludar A Rojita ¿Qué hace Rojita? Vamos a ver No lo podemos Acercar un poquito Ahí Ajuste la cintura No podemos dar vuelta Nada más No Lo vamos a poner Lo vamos a ajustar Ajustado Ahí está Queda mejor Buen lomo Tiene Rojita No tiro panza En 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 Lo tenemos A Rojita En FIFA 20 Bueno señores Pasamos con Toda la liga chilena Completa Viste toda la cara A todos los jugadores Todo 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 No te voy a dejar Tu like Compartir con sus amigos Suscribirte al canal Y nos estamos viendo En un próximo video Acá En FIFA Stars Punto Com Chao